Los haraperos de Saltillo cerraron su primera semana de pretemporada, que a decir del manager Roberto Vizcarra fue muy productiva. Este fin de semana se incorporó Cristian Zazueta y con él prácticamente es un 90% del plantel que se espera para esta temporada. Con una práctica ligera en el estadio Francisco I. Madero, los jugadores de la nave verde perfeccionaron sus técnicas a la defensiva y en la loma de los disparos. Para esta semana la preparación será más intensa ya que vendrán los primeros juegos de preparación que tendrá la nave verde contra algodoneros de la Unión Laguna ante sultanes de Monterrey y acereros de Monclova. En la práctica se vio a Rainer Rosario en la caja de bateo, seguido de sus compañeros que cerraron con actividad física. Toda esta semana la nave verde continuará con sus entrenamientos en el estadio Francisco I. Madero en horarios que aún están por definir. Para RCG Deportes, Juan Sánchez.